En general creo que la gente en esta zona es como que no le ha dado demasiada importancia porque es como que no lo ve un problema que nosotros tenemos que afrontarlo. Y no lo ve porque no ve los bosques, que estuvieron en una época y ya no están más. Pero estamos, sí, sufriendo consecuencias de eso. Todas las inundaciones tienen que ver con que ya no hay bosques, porque el bosque es el que absorbe una cantidad de agua enorme, entonces no tendríamos los problemas que tenemos ahora acá o se habrían minimizado. Por eso la gente es como que no lo visibiliza. Pero el hecho de que se quiera modificar una ley que ya está, que fue en cierto modo consensuada, no es todo lo óptimo que, por ejemplo, nosotros los ambientalistas hubiésemos querido, pero que ahora se quiere modificar y es peligrosa esa modificación, muy peligroso, porque pasaríamos de tener más o menos 3 millones de bosques protegidos a tener un millón, un millón y pico. Es decir, el daño que se produciría en el tema ambiental es enorme, muy, muy grande. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el gobierno de pronto trata de que el tema no se haga público o trata de que el tema se apruebe en la legislatura sin demasiado conocimiento? En general yo creo que acá están jugando poderes, ¿sí? Se sabe que el bosque hay que tratar de eliminarlo o reemplazarlo por cultivos que tienen un rendimiento económico muy, muy grande. Entonces, el sector agropecuario, digamos, es el que más está presionando, las corporaciones están presionando para que se permita deforestar para tener más área de cultivo. Eso es un problema que se dio en el país también y se ha dado en otros países también, o sea, no es propio de la provincia de Córdoba. Pero en este momento se está tratando de que la sectorización con que están catalogados los bosques dentro de la provincia, zonas donde no se puede deforestar, donde se puede hacer algún tipo de tratamiento o de producción y donde no se pueden tocar, eso está ya en la ley anterior. Si se la modifica, entonces se permitiría deforestar en zonas donde antes no se permitía. Habría una expansión de la frontera agrícola. Y eso nosotros ya sabemos y todos los que han estudiado las universidades y toda la gente que está muy involucrada, especialmente en Córdoba y al norte de Córdoba, saben que es muy perjudicial para el resto de la provincia, no solo para eso, sino para todo, porque se deteriora el ambiente de un modo muy grande, muy, muy grande. Entonces, se empieza a sensibilizar la gente que está más afectada, más cerca, y empiezan las movilizaciones. Nosotros lo que estamos haciendo acá es una reproducción, en cierto modo, de todo eso que está sucediendo en Córdoba capital y al norte de Córdoba. Pero la idea es que tienen que participar, si hay alguna modificación, todas las partes involucradas, todas, inclusive los pequeños productores, grandes productores, pero toda la gente que conoce, como son las universidades ambientalistas y demás. Es decir, no es una cosa que uno solo lo pueda decidir, ni que políticamente lo pueda decidir, porque así el gobierno oficialista en este momento en la provincia puede tener todos los votos para sacar la ley, no es una ley que sea aceptada por toda la comunidad. El interés es agropecuario, que te ponen la pantalla de que la alimentación mundial, que la gente quiere alimentarla. El problema de alimentación no es de cantidad, sino de distribución. Vamos a partir de esa base. Hay conceptos que nos están metiendo en la cabeza los medios, los poderes, donde las cuestiones pasan por otro lado. Y pasa por una cuestión económica básicamente, y te hablo yo como inmobiliario. Está el negocio agropecuario de avanzar la frontera, y los pequeños ponen como pantalla a los primeros productores, que es una realidad, pero en realidad lo que ganan son las grandes corporaciones, los pools, los que ganan. Y sobre todo un gran negocio inmobiliario. Un campo con monte que no se puede tocar es un precio. El monte desmontado es otro precio. Quién se beneficia y quién se perjudica. Por eso, algunos productores que lo están poniendo como pantalla, algunos se perjudican, habrá que tratar esos casos particulares, pero en general se perjudica. Primero, la población local. Porque decime en qué parte del país, Bolivia, Paraguay, del mundo, se beneficiaron con las deforestaciones. Dame un ejemplo que se haya beneficiado la gente del lugar. Segundo, dejemos las divisiones políticas de la provincia de Córdoba, de Paraguay, de Argentina, de San Luis. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de sistemas. Entonces, los ríos no nacen en un lugar, pasan por el Carcarañá y se van al Paraná. Nacen porque hay unas cabeceras de cuenca, esas cabeceras de cuenca están generalmente en las montañas o en los montes, donde cae la lluvia, se retiene el agua y el agua va saliendo. Tiene un porqué. Hay toda una explicación que hay para hacer un programa, que se los propongo a la TRU porque es para hablar un rato. De hecho, yo he escrito en algún momento sobre los incendios forestales, que en términos humanos es recuperable. Entonces, si hoy está lloviendo la misma cantidad de lluvia en los mismos años y los ríos están secos, ¿qué está pasando? Ahí está todo hablado y dicho. Una, una de las cuestiones, justamente, y no es una cuestión romántica que estamos defendiendo los picaflores, ni estamos defendiendo las lechuzas, ni Doña Jovita para contar cuentos. O sea, tantas estupideces he escuchado estos días, con mala intención, obviamente, ¿te das cuenta? La biodiversidad y el monte natural cumplen un ciclo vital y económico, si no lo veamos por la parte romántica de la biodiversidad y los pájaros, si no es vital para la formación de ríos, de suelos y retención de agua. Si no, veámoslo. O sea, si hace 20 años, como me está haciendo el reportaje, y hoy no hay que discutir y hablar tanto, lo tenemos las consecuencias. Y no vengan con que estos son los ciclos y desaparecieron los dinosaurios, y esto pasa cada 50 años, porque estamos hablando de los últimos 10 años, 15, los glaciares retrocedieron cientos de metros, acabo de venir la cordillera. Pasan con las mineras. Son intereses que el único que dejan es miseria y desierto por detrás. Entonces, esto tiene que ser lo que dice Luis, con consenso, con todas las partes y discutir. Y no 5, 6, 8, 10 legisladores que se encierran en un lugar y definan por ignorancia, por bruteza o por intereses económicos. Eso es muy duro en lo que estoy diciendo, quizás o no, pero es la realidad. No puede ser que se esté definiendo el país. Estamos hablando del 3%, hicieron pelota, hicimos pelota en el 97%. ¿Dónde están? La plata. Hicimos pelota a los quebrachales de Chaco, hicimos pelota a los montes de Santiago. ¿Dónde está la plata? Están más pobres que nunca. Entonces, no vengas a decir que esto va a traer y va a solucionar problemas de. Busquen y veamos alrededor, no nos escuchen. Eso de que nos tilda de ambientalistas, de que son extremistas, de que esto va a frenar el progreso. Mentiras. Que me lo demuestren. El tema es que los señores que manejan esto, manejan medios, manejan poder, manejan criterios, manejan publicidad. Es todo un sistema perverso. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!